La herencia franquista Bajo nombre de centro-derecha La lacra maldita Continúa la España imperialista Satanás y los tres demonios La democracia capitalista Nos callarán, nos callarán, nos callarán Nos callarán, nos callarán, nos callarán Verdugos que siguen vivos Lo amenazan, vigilan y están unidos La libertad en peligro Con reformas que callan nuestros gritos Satanás y los tres demonios La gran España fascista Nos callarán, nos callarán, nos callarán Nos callarán, nos callarán Nos callarán Adotinados los tres demonios La bandera y la España maldita Su maestro Satanás dirige Desde la sombra más andina Rápido nacional de una bandera Divina por encima de las personas Que nadie hable Que nadie se pueda La democracia La democracia Fue peta Divina por encima de las personas Los maestro Los que hayanán, los que hayanán, los que hayanán, los que hayanán, los que hayanán